Hola mi gente linda, ¿cómo están? Les saludo cariñosamente en este día miércoles 14. Se viene con todo el power y toda la energía maravillosa de este programa, el Todo Pasando, TV Online. Con un fuerte aplauso recibimos a nuestro médico, de nuestro querido CESPAN, de nuestra querida comuna de Catemo, don Pedro Olivares. Queremos felicitarlo por estar aquí, por atreverse a estar en televisión el día de hoy, en nuestro programa El Todo Pasando, y queremos hablar sobre lo que está en boga, de lo que está pasando con nuestros adultos mayores, nuestros lactantes, nuestros niños, en esta campaña de invierno también. Queremos saber un poquito y preguntarle qué es la campaña de invierno en general. Bueno, primero que todo agradecer la instancia, la invitación. Estoy, la verdad, un poco nerviosa y contenta al mismo tiempo de participar en esta instancia. Ya, perfecto. Ahora, primero que todo, lo que es la campaña de invierno consta de todas las actividades, prestaciones y otras situaciones relacionadas que en el marco del invierno, a propósito del aumento estacional de lo que son las enfermedades respiratorias agudas en la población general. Hemos visto la preocupación de los papás por no mandar a los niños a clase, de los adultos mayores que no saben muchas veces cómo ellos pueden cuidarse, si bien es cierto usan mascarillas algunos adultos mayores que no han visitado acá en nuestro CESFAN o en nuestro municipio, pero queríamos saber en general cómo es y cómo lo tienen que llevar ellos a cabo dentro de sus hogares y en el exterior. Ahora, hay cosas que son relativamente complejas dentro de lo que es el cuidado en general a propósito de la enfermedad respiratoria. Muchas de estas enfermedades son altamente contagiosas. Entonces, la primera medida que nosotros tenemos que contemplar son todas las medidas generales de cuidado. Y hablamos del lavado de manos, ojalá el uso de mascarilla en lugares que está establecido, propiamente tal, inclusive está sugerido en aquellos lugares de espacios cerrados, de aglomeraciones, inclusive. Como por ejemplo un recital, un cumpleaños, ese tipo de cosas. El metro, por ejemplo, las micros, no solamente las filas del banco, lugares interiores, sino que también hay muchos lugares que también tienen que ver con el ambiente como viral, que es ambiente en relación a la campaña de invierno y a la virus respiratoria. Claro que sí. En general, ¿qué es el virus insincial y respiratorio? Así como a grandes rasgos, para explicárselo a nuestra gente linda en nuestra comunidad del Valle. El virus insincial es un virus estacional principalmente. Está como presente todo el año, por un lado, pero sin embargo tiene este brote más que todo durante el invierno, a propósito de las temperaturas frías. Es un virus altamente contagioso y que, a diferencia de otros virus, como por ejemplo lo es la influenza, no tiene una vacuna específica hasta la fecha. Este año se desarrolló más o menos en lo que es el verano los primeros indicios de lo que pudiese ser una vacuna como a largo plazo. Pero no es un virus que posea vacuna propiamente tal. Ahora, es un virus que es altamente contagioso, como te decía recién. Es un virus que puede permanecer en la superficie sólida hasta 7 horas, inclusive. Entonces, eso lo transforma en algo que es difícil de alguna manera librarse. Ahora, el virus insincial afecta en general a toda la población en general. No es un virus que sea propio de nuestro cuerpo. El tener el virus insincial es anormal propiamente tal. Ahora, hay situaciones y sujetos de la población que son, si bien tal vez no más susceptibles como el virus, pero sí son más fáciles de que tengan una enfermedad grave asociada al sinsitial. Por ejemplo, son aquellas personas que con antecedentes de nacimiento con prematurez, algunas personas con inmunodeprimidas, patologías crónicas relacionadas con el ámbito pulmonar y metabólico también por lo demás. También se incluyen aquellas personas que por distintas razones tienen como compromiso de su defensa en mayor o menor grado. Entonces, aquella población que es más susceptible y más vulnerable a la acción del virus suelen tener más riesgo de tener enfermedades graves relacionadas con el virus insincial. Perfecto. ¿Qué síntomas produce esta enfermedad? Que mucha gente lo puede confundir con otras patologías también, pero es súper importante mencionarla en este caso. Sí, correcto. Tomo toda la razón. Mira, ahora, a propósito del virus insincial, da un cuadro respiratorio que es general, pero el problema que ocurre con el virus es que puede dar desde lo que es un resfrío común hasta una neumonía grave, una insuficiencia respiratoria grave con requerimientos acordes a la gravedad en algunos casos. Los que más sufren en este tema son los menores de dos años en general y las personas mayores también a lo largo de esto. Afecta a las edades extremas, fuera de aquellas personas que tienen algún compromiso de lo que es la inmunidad o la parte de las defensas en general. Podemos percibir, por ejemplo, congestión nasal, rinorrea, a propósito de este tema, tos de distinta intensidad, dolor de garganta o dinofagia, todo este tema, dificultad para respirar en algunos casos, flemas también en algunos casos. Se comporta probablemente tal como un resfriado, el problema que puede avanzar rápidamente a otras complicaciones. El virus lo que hace a nivel de la vía aérea es inflamar y básicamente destruir como el epitelio, que es como la capa celular que cubre como la vía aérea por dentro. Entonces esto produce que las células empiecen a morir y a propósito también de la acción propia de lo que es el sistema inmune sobre el virus. Es por eso también la pregunta, ¿qué tan grave puede ser tener esta enfermedad en niños y en adultos mayores? Puede ser extremadamente grave. Hay distintos casos donde las personas, sobre todo los lactantes menores o mayores medios, pueden fallecer a causa de las complicaciones respiratorias que esto puede causar. Ahora, en lo que es gravedad va a variar. Podemos evolucionar desde un resfriado común, que es una rinofaringitis. Ha evolucionado una neumunia grave a propósito de lo que es el virus incipial. La evolución es variable y por eso el llamado a la población es que mantengan alerta y consultar ante ciertas situaciones que puedan ameritar algún control mayor. Por ejemplo, más allá de los síntomas generales que pueda causar el virus en sí mismo, es importante recalcar lo que es reconocer las complicaciones potenciales que pueda presentar, sobre todo en los lactantes. Hablamos, por ejemplo, de lo que son las retracciones costales o a distintas partes de lo que es la pared del tórax. Por ejemplo, el hundimiento clásico de las costillas, la coloración azul de la boca o la extremidad de cuando hay llanto en los lactantes, son síntomas de alarma siempre y que pueden hablar de una complicación mayor a propósito de lo que es la infección del virus. Claro que sí. ¿Cómo prevenimos este virus en general? Es difícil un poquito prevenirlo, esa es la verdad. Pero las medidas generales que hablábamos, comentábamos recién, que es el lavado de manos, el uso de, por ejemplo, para el cincitial es suficiente, por ejemplo, el aseo con las desinfectantes tradicionales, el virus se lisa propiamente tal con la acción de esta sustancia. Claro que sí. También las altas temperaturas y la radiación UV y a propósito de eso también es más frecuente en invierno por la temperatura más baja, a la menos intensidad de la radiación solar, entre otras cosas. Ahora, lavado de manos, uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, consultas precoces, es importante dentro de lo que son las medidas preventivas generales. En niños el cambio de temperaturas también afecta en esto, ¿verdad? Ahora, el cambio de temperaturas en sí mismo no es como la causa de por qué nos da el virus, sino que al producirse los cambios de temperatura, la mucosa orofaringe y la mucosa nasal se dematiza, se inflama con el cambio de temperatura. Y eso es más fácil que pueda captar estos virus propiamente tal. Ahora, el virus incitial, su lugar de afección es la orofaringe, la garganta en sí mismo. Y es el lugar donde inicia como muchas veces la infección. Ahora, en los lactantes y en las personas como menores en general, la vía aérea tiene diferencias en comparación con el adulto. La vía aérea es mucho más finita y por lo tanto es más delgada, es más frágil. Entonces, ante situaciones que se inflame, se dematice, se infecte, se tapa la vía aérea. Y eso produce como todas las complicaciones a mediano y corto plazo de lo que puede ser una infección respiratoria grave. No, y es súper importante mencionárselo a la gente de nuestro Bahía de Concagua y sobre todo a nuestra agería, gente de nuestra comuna de Catemo. Sabemos que nuestro CESPAN está haciendo varias acciones. Lo hemos visto en operativos también en distintos sectores de nuestra comuna de Catemo. Y vamos a estar también pasando contenido fresco en los televisores e informativo a la gente que está esperando en nuestro CESPAN a diario. También porque la educación en esto es primordial. Sí, yo creo que a propósito de lo que mencionas, la educación es el pilar fundamental de cómo prevenimos, tanto de cómo prevenimos, de cómo al mismo tiempo tomamos acciones en el momento que estemos con un cuadro respiratorio. Por ejemplo, la consulta a propósito de los lactantes, si tienen fiebre, cuadros persistentes, fiebre que no baja, es un motivo importante de consulta en el momento. Además de lo que son como reconocer desde la familia en el hogar los cuadros más graves a propósito de lo que comentábamos recién, de la coloración azul de los labios, las extremidades, también a propósito de lo que son los signos de insuficiencia respiratoria en mayor o menor grado. Ahora, el CESPAN no tiene como un tratamiento específico, eso también es importante. Una vez que el virus inicia, sigue su curso natural de lo que es la infección viral. Sin embargo, las medidas generales de soporte, de tratamiento general, son las medidas con las cuales nosotros disponemos. Ante una situación que usted, por ejemplo, en su casa, en su vecindad, en su familia, encuentre un lactante, una persona mayor que esté como con un cuadro respiratorio, la estacionalidad hace como la, por así decirlo, el hincapié hacia donde pudiésemos incluirnos como en la parte viral. Recordemos que no solamente el CESITIAL está dando vueltas, sino que tenemos influenza, parainfluenza, aún nos queda COVID como dando vueltas. Entonces, si bien estos cuadros pueden generar síntomas diversos, variados, que se pueden superponer unos con otros, ante la sospecha de una infección respiratoria que potencialmente pueda ser grave, sobre todo lo que nombrábamos recién de personas más frágiles o susceptibles, hay que tomar las medidas y prender las alarmas para consultar, ojalá de forma precoz o según corresponde. Genial. Le damos las gracias por estar acá en este espacio. Lo queremos hacer parte de nuestra casa también del Todo Pasando para hablar de distintos temas. En otras instancias, ¿por qué no hablar de la diabetes también? Sí, correcto. Que está súper en voz y sobre todo ahora en los niños se ha visto muchísimo. Sí. Así que con un fuerte aplauso. En general lo queremos tener siempre acá con nosotros a nuestro médico de nuestro querido CESPAN, de nuestra querida comuna. Invitemos también a la gente a que se cuide. Por supuesto, las medidas principales de cuidado parten por nosotros mismos, por los que nosotros queremos y convivimos y además con quienes nos relacionamos. Entonces, el motivo principal del mensaje que yo les quiero transmitir es que antes si den una situación de gravedad o que les llame la atención, consulten. Ocupen los canales de consulta, ya sea por lo menos a nivel de la comuna de Catemu, las atenciones que pueden ser a través de la urgencia rural, las consultas a través de la plataforma o a través de los llamados telefónicos, consultas precoces en la urgencia de Yayay o San Camilo o el Salud Responde al número 600 de lo que es el Salud Responde. Claro que sí. Acá en el banner va a estar pasando toda la información de contacto de nuestros CESPAN, de nuestra querida comuna de Catemu y del Bahía Concagua también. Así que con un fuerte aplauso despedimos a nuestro médico que lo queremos tanto y le damos las gracias por estar aquí en la nota del día.